Y si querían más evidencia, aquí se las doy, señores, porque hay evidencia de la relación de Alicia Machado junto a Cristian Estrada, que va viento en popa. Más serio imposible. Pues ya lo tenemos todo, estamos viendo estas imágenes y sabemos que los tortolitos pasaron la Navidad juntitos y muy bien acompañados de amistades. La actriz venezolana publicó varias imágenes a través de su perfil de Instagram en las que se dejan ver felices, enamorados, pasándola bien y se ven en paz. Ay, pues me da mucho gusto. O sea, qué bueno que las cosas estén yendo bien. Uno quiere ver a la gente feliz. Además de que, mira, pasar la Navidad con una persona ya es un paso grande. Importante. Empiezan las amistades serias, la gente importante, tu familia y ya se vuelve pues tradición. Sí, ya decía, y se va haciendo como ya más familiar la cosa. Entonces parece ser que va muy bien. Me gusta. Yo les deseo lo mejor, es época para estar en amor. Claro. Ojalá que les dure para siempre. Exactamente, que dure lo que tenga que durar, si es para siempre quede bueno. Ojalá. Ojalá que sea así.